Ojalá que todas las personas que estamos viendo la Santa Misa, hubiéramos, hiciéramos, obedeciéramos lo que Dios manda. Ojalá, ojalá que la Misa que usted escucha todos los días, el Evangelio que usted escucha todos los días, no diga, ¡Ay Padre! Como llaman la gente a veces, ¡Ay Padre, usted sí predica bonito! Te pregunto, ¡Ay Padre, yo me siento tan lleno de Dios! ¡Ay Padre, es que eso es una emoción, una alegría! Gracias Padre por Césarote, bueno, que Dios le bendiga, gracias por las flores. Ahora, te pregunto, ¿estás obedeciendo a los mandatos de Dios? ¿Cuál es la queja de hoy de Dios? Pues que mucha gente, muy bien, muchos aplausos, muchos halagos, mucho hablar bonito, pero son una cuerda de desobedientes.